Bueno, primero felicitar a mis chicos porque me voy orgulloso del trabajo que han hecho, aunque no nos llevemos la victoria, me voy muy orgulloso porque lo han peleado hasta el final, no sé ni cómo explicarlo, en un ambiente súper hostil, insultándonos desde el calentamiento del tercer partido. Bueno, no tengo palabras, no tengo palabras por lo vivido aquí y nada, creo que ha sido un partido igualado, que al final detalles no deportivos, no ajenos a nosotros, creo que han marcado la victoria para Cáceres. Y nada, nos vemos en Lleida el viernes que viene. No, simplemente está cabreado, enfadado. Esos detalles que decían, si te refieren a los árbitros, si te refieren a la posición. Muchísimo, es mi primer año aquí en la Liga y que nadie me dé lecciones de deportividad, porque nos hemos dedicado a calentar la serie y al final pasan estas cosas, pasan estas cosas. Y no puede ser, no puede ser, porque me voy muy enfadado, me voy muy enfadado. Por el trato recibido, con los árbitros también me voy enfadado, creo que sí que han influido en el partido de hoy. Y nada, a preparar, estamos toda la temporada preparando estos partidos y el viernes que viene espero que la afición de Lleida responda y anime a su equipo como ha hecho todo el año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!